Bienvenidos a la lucha del año, dos grandes rivales con historias comunes se enfrentan en un duelo de titanes por un lado Alberto Raimundi con un peso de 110 kilos más conocido como Y por el otro lado un viejo conocido por sus salvajes patadas a la mandíbula y sus poderosas manos con dedos chocos como pisada de obeso llega con un peso de 105 kilos Gastón el gato cesa más conocido por sus frases que dicen ¿Qué es tu club? ¿La concha de tu madre? ¿Qué es tu club? Sí, pido disculpas, estoy contando hasta ahí para no quedarte trompado ¿Podría Alberto Raimundi destronar a la bestia platense? Lo veremos pronto en el evento estelar de esta noche